Bienvenidos al Congreso Interamericano de Pediatría en Monterrey, la ciudad del conocimiento. En Abbott Nutrition sabemos de la importancia de la educación médica continua para fortalecer los esfuerzos hacia la niñez como pilar de nuestra sociedad. Ustedes como médicos aportando experiencia y conocimientos, nosotros con soluciones nutricionales que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Tu hijo sueña con crecer. Con el nuevo Progress Gold, apoya su desarrollo. Su sistema de biofactores es nutrición avanzada en la cantidad adecuada para su edad, que estimula su desarrollo mental, crecimiento, fortaleza inmunológica y buena digestión. Dale el nuevo Progress Gold. Nutrición a la medida.